Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Sábado de la Tercera Semana de Pascua Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Igno Pelaron las estrellas el sueño de su muerte Sus luces de esperanza las recogió ya el sol En haces luminosos la aurora resplandece Es hoy el nuevo día en que el Señor actuó Los pobres de sí mismos creyeron su palabra La noche de los hombres fue grávida de Dios Él dijo Volvería colmando su esperanza Más fuerte que la muerte fue su infinito amor De angustia estremecida Lloró y gimió la tierra En lágrimas y sangre su humanidad vivió Pecado, mal y muerte Perdieron ya su fuerza El Cristo siempre vivo Es hoy nuestro blason De gozo reverdecen los valles y praderas Los pájaros y flores su canto y su color Celebran con los hombres la eterna primavera Del día y la victoria en que el Señor actuó Recibe Padre Santo los cánticos y amores De cuantos en tu Hijo hallaron salvación Tu Espíritu divino nos llene de sus dones Los hombres y los pueblos se abran a tu amor Amén Salmo 118 Antífona Mis palabras son espíritu y vida Aleluya Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Y guardaré tus leyes A ti grito Sálvame Y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora Pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan A las vigilias de la noche Meditando tu promesa Escucha mi voz Por tu misericordia Con tus mandamientos Dame vida Ya se acercan mis inícuos perseguidores Están lejos de tu voluntad Tú, Señor, estás cerca Y todos tus mandatos son estables Hace tiempo comprendí que tus preceptos Los fundaste para siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mis palabras son espíritu y vida Aleluya Cántico Sabiduría Capítulo 9 Antífona Edificaste, Señor, un templo Y un altar En tu monte santo Aleluya Dios de los Padres Dios de los Padres Y Señor de la Misericordia Que con tu palabra Hiciste todas las cosas Y en tu sabiduría Formaste al hombre Para que dominaras Sobre tus criaturas Y para que rigiera El mundo con santidad Y justicia Y lo gobernara Con rectitud de corazón Dame la sabiduría Asistente de tu trono Y no me excluyas Del número de tus siervos Porque siervo tuyo soy Hijo de tu sierva Hombre débil Y de pocos años Demasiado pequeño Para conocer El juicio Y las leyes Pues aunque uno Sea perfecto Entre los hijos De los hombres Sin la sabiduría Que procede de ti Será estimado En nada Contigo está la sabiduría Conocedora de tus obras Que te asistió Cuando hacías el mundo Y que sabe Lo que es grato A tus ojos Y lo que es recto Según tus preceptos Mándala De tus santos cielos Y de tu trono De gloria Envíala Para que me asista En mis trabajos Y venga yo A saber Lo que te es grato Porque ella Conoce Y entiende Todas las cosas Y me guiará Prudentemente En mis obras Y me guardará En su esplendor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Edificaste Señor Un templo Y un altar En tu monte santo Aleluya Salmo 116 Antífono Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Aleluya Alaben al Señor Todas las naciones Aclámenlo Todos los pueblos Firme es Su misericordia Con nosotros Su fidelidad Dura Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Aleluya Lectura breve Romanos capítulo 14 Ninguno de nosotros Vive para sí Y ninguno muere para sí Que si vivimos Vivimos para el Señor Y si morimos Para el Señor Morimos En fin Que tanto en vida Como en muerte Somos del Señor Para esto murió Cristo Y retornó a la vida Para ser Señor De vivos y muertos Responsorio breve El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El que por nosotros Colgó del madero Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona Dijo Simón Pedro Señor ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras De vida eterna Y nosotros hemos creído Y sabemos que tú eres El Santo de Dios Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dijo Simón Pedro Señor ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras De vida eterna Y nosotros hemos creído Y sabemos que tú eres El Santo de Dios Aleluya Preces Oremos a Cristo Pan de vida Que en el último día Resucitará A los que se alimentan Con su palabra Y con su cuerpo Y digámosle Señor Danos paz Y alegría Hijo de Dios Que resucitado De entre los muertos Eres el príncipe De la vida Bendice y santifica A tus fieles Y a todos los hombres Señor Danos paz Y alegría Tú que concedes Paz y alegría A todos los que creen en ti Danos vivir Como hijos de la luz Y alegrarnos De tu victoria Señor Danos paz Y alegría Aumenta la fe De tu iglesia Peregrina en la tierra Para que dé al mundo Testimonio De tu resurrección Señor Danos paz Y alegría Tú Que habiendo Padecido mucho Has entrado ya En la gloria del Padre Convierte en gozo La tristeza De los afligidos Señor Danos paz Y alegría Concluyamos nuestra oración Diciendo juntos Las palabras de Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Que en la fuente bautismal Has infundido Una vida nueva A los que creen en ti Defiende con tu protección A los que han renacido En Cristo Para que venzan Las incidias del mal Y conserven los dones Que de ti Han recibido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén